Pues sí, ¿qué tú piensas de la lacra calva del primo? ¿Qué tú piensas del primo? ¿Qué tú piensas del primo? Por favor, esto es una petición del grupo. Esto fue Gordo, que me dijo que por favor que hablará de usted. Yo por favor quería él. Esto de parte del Gordo, el flaco, de la doñita, y de toda la población de Nueva York. Con los 200 pesos de mis gordo. No lo venda, por favor. Que no lo venda, ni lo regalen, ni lo almacen. Coma ahí bodegas. También está en costa. Coma, se lo pima. Deja de decir que usted no tiene, porque la gente cristiana es rica. Ya se ha declarado rica porque es cristiana y cree en Dios. Por favor, suelte la miseria. Por favor, suelte la miseria. Si yo lo digo, suelte la miseria. Por favor, suelte la miseria. La gente de mi no es lo votaron. Por eso me siento. No hagas que la gente de Nueva York yo lo voto. No, no queremos. No, no queremos. No, 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 no. Quítate el bolsa. No, 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 no. ¡Todoñito, también, no crees! ¡Todoñito también, ¿qué de eso? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.